Respecto al tema de la citación e indagatoria de Julio Alac, la verdad es que voy a repetir simplemente lo que él ha manifestado públicamente. Primero que como director de Aerolíneas Argentinas defendió con honestidad y transparencia los intereses del Estado Nacional y por supuesto ha manifestado que dará todas las explicaciones pertinentes cuando conozca el contenido de la causa y cuando concurra a prestar declaración. No hay ninguna duda, no cabe ninguna duda que se trata de una embestida permanente de determinado tipo de jueces y del Poder Judicial respecto a funcionarios de gobierno. Mire, todavía en los medios de comunicación se cita una frase que dice que imputan al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la verdad es que no ha habido imputación por parte del juez, simplemente una instancia de investigación de carácter judicial, que es una cuestión absolutamente traída de los pelos, porque no tiene sentido y lo he dicho en innumerable cantidad de oportunidades. Uno establece un contrato asociativo, ese contrato asociativo determina la transmisión de los derechos, paga una cifra determinada de la Asociación del Fútbol Argentino que a su vez la distribuye en los clubes. No hay ningún tipo de razonabilidad, ni siquiera para que exista una causa judicial. Y esto es parte de una estrategia comunicacional de agresión permanente al gobierno, pero esto lo sabemos y lo admitimos y lo decimos públicamente. Por lo tanto, esto no me cabe la menor duda que forma parte de esa estrategia.